La gente se está conectando mucho con la compañía y el logo, la gente se está conectando mucho con la compañía y el logo y dice la gente, ¿sabes qué? Nos gusta mucho lo que representa tu compañía y lo que tú representas y queremos usar tu logo. Hablando un poco de tu logotipo, que es algo tan grande y tan sencillo, ¿no? Es un guerrero espartano y ¿qué es lo que representa para ti? Es que el espartano para mí me recuerda mucho a la película de 300, ¿verdad? Como cuando ellos se fueron a una guerra, vamos a decir, contra todo el mundo, ¿verdad? Porque sí, pues, tuvieron unas guerras grandes y mucha gente decía, no, no, estos no van a durar, no van a llegar, no van a sobresalir, ¿verdad? Pero lo que me gusta mucho de ellos es que ellos nunca se dieron por vencidos, aunque la gente les decía que no iban a llegar, que iban a perder, todo eso. Pero lo que me gusta es que ellos siempre entrenan duro todos los días, ellos trabajan bien duro todos los días, porque ellos, ¿cómo se dice? Ellos no, no, ellos sí creen en sus mentes que sí van a llegar lejos, que sí van a lograr mucho. Y luego le puse como una cicatriz también, porque es la cicatriz de la vida. Sí, sí, puedes levantarlo un poquito para que se mire. Para que se mire. Sí, está muy bonito ese diseño. Y luego la cicatriz significa, porque todos tenemos, vamos a decir, una cicatriz de la vida, todos hemos pasado por algo. Y obviamente pues le puse el, ¿cómo se dice? El casco. Porque es cuando, cuando te pones este, cuando te pones este logotipo, cuando te pones el pantalón, mi traque, o los guantes, o algo así, es como ya está listo para ir a guerra. Sí, está la guerra. Y por eso es que me gusta el casco. Y luego el I-G-M-O-B, me gusta como dice, I-G-M-O-B. Porque yo siempre me ha querido, yo siempre he sido como los rockeros, pues, me ha gustado el estilo, pues, de ellos, me ha gustado como, muchos de mis experiencias también llegaron de la banda Bon Jovi. Y yo siempre me ha considerado como uno de los ochentas, pues, de rock. Y por eso es que lo quise hacer un poquito como un mohawk, ¿verdad? Y sí, dice la gente, dice, oye, ¿no recuerda mucho ese logotipo? Como que te vemos a ti cuando, cuando lo ves. Porque nos recuerda tú, tu estilo, de que tú eres como muy diferente. Te representa. Te representa, dice, eres muy diferente, tu estilo es muy diferente. Dije, es que para mí los Spartans, ellos, ellos son muy fuertes, ¿verdad? Ellos, ellos les ha dado la vida muchos golpes, pero ellos siempre para adelante. Siempre para adelante, sí. Es lo más importante, que la vida te puede dar golpes, te trata de parar, y ellos han pasado por muchas cosas, pero ellos siempre para adelante. Y ellos, ¿cómo se murieron ellos? Se murieron ellos tratando de sobresalir. Es lo que digo yo, yo voy a morir, pero voy a morir un día dándole a lo que me gusta. En la línea. En la línea, en lo que voy. Pero es que digo yo, yo, yo voy a sobresalir o voy a morir tratando de sobresalir. Y eso es la mentalidad. Te invito a que se suscriban a Boxeo LV, el mejor canal de boxeo.